Yuna es un yorsai y tiene 13 años, hizo en agosto, y me la dieron con un mes y medio. Y es muy buena, ha estado bien siempre, hasta hace 7 años que cogió Cushing. Se porta muy bien, por la noche está toda la noche durmiendo y muy bien, es muy buena, siempre ha sido muy buena. El Cushing es una enfermedad que predispone a un excesivo síntesis de cortisol en sangre, es decir, que el perrito de forma normal produce corticoides, pero con esta enfermedad produce muchos corticoides y entonces lo que hace es que desestabiliza un poco todos los órganos, son perritos que empiezan a beber más, que empiezan a orinar más, empiezan a tener un abdomen como muy, muy, muy hinchado, se les cae el pelo, la piel la tienen como muy seca y entonces a la larga pues esto puede producir problemas más serios, como por ejemplo una hipertensión o la formación de trombos. Si es un enfermo crónico va a tener que llevar medicación de por vida y lo que vamos a hacer es que el perrito esté lo mejor posible. Duna ha sido un caso especial porque es verdad que son dos enfermedades crónicas que hay que llevar mucho, mucho control y con remedios este control lo hemos llevado bastante exhaustivo, entonces es verdad que si hubiera sido otro perrito pues quizás no hubiéramos podido llegar hasta donde estamos llegando con ella por todos los controles que el propietario hace con ella. Es muy importante que hagamos estos controles y sepamos la importancia de estas enfermedades, si las controlamos bien el perrito va a estar bien mucho tiempo. La conocen todos porque ha pasado por muchas manos, me tratan muy bien todos también. Yo no puedo estar sin ella ni ella sin nadie. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!